Pues en estos momentos, amigas, amigos, nos acercamos para observar que ya por aquí en la puerta de acceso a esta jornada de vacunación, pues ya viene de salida nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López. Él viene acompañado por el doctor Benjamín Flores Vega, director, director de este centro hospitalario. Buenos días, buenos días. Martínez de la Jurisdicción 6. Ah, mucho gusto. ¿Qué se siente estar acompañado de dos personajes que hacen una hiperactividad aquí en Pénjamo? Me refiero al mejor director de este hospital que hemos tenido en Pénjamo desde su fundación, el doctor Benjamín Flores Vega, y desde luego a mi estimadísimo alcalde, el doctor Juan José García López, de los mejores presidentes municipales de Pénjamo. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Pues por aquí ya estamos atentos para iniciar la campaña de vacunación a todos los adultos mayores de 60 años de aquí del municipio de Pénjamo. Estamos distribuidos en 11 puntos aquí en lo que es el municipio de Pénjamo. Se le hace una atenta y cordial invitación a toda la población mayor de 60 años de edad de aquí del municipio que acudan a los puntos. ¿Cuáles puntos son los que tenemos? Aquí en la cabecera municipal estamos aplicando el biológico en el hospital, en el de Leones, en el centro impulso, en la deportiva y en la ETA. En esos cinco puntos estamos aplicando y en la herradura tenemos tres puntos, lo que es Cuevas, Mármol y Ordeña. Y aparte en Santana tenemos otros tres puntos que es el César de Santana, tenemos el centro impulso y tenemos lo que es Laguna Larga. En suma se están aplicando 18 mil 200 dosis aquí para el municipio de Pénjamo, por lo tanto se le invita a la población. El requisito es muy sencillo, lo único que requieren es ser mayores de 60 años de edad, ser originarios del municipio de Pénjamo, traer su copia del INE, traer su CUR, venir desayunaditos, venir con sus medicamentos, traer su cubrebocas y presentarse. Aquí los estamos valorando médicamente para que estén presentes y ya definir si tienen alguna contraindicación sí o no para su aplicación. Y aparte contamos aquí con el doctor Benjamín, está el hospital, está el alcalde, estamos aquí todos atentos, supervisando que estemos llevando a cabo los trabajos en los diferentes puntos y le hacemos la invitación a la población para que acuda y el día de hoy quede protegida, ya tenga la protección contra el COVID. Y algo muy importante, el hecho de que nos estemos vacunando no significa que bajemos la guardia. Tenemos que seguir con todas las medidas sanitarias, tenemos que seguir con el uso cubrebocas, con la sana distancia, el no asistir a eventos sociales masivos, el lavado de manos continuo, el uso del gel alcohol, la limpieza de superficies. Entonces tenemos que seguir con todas las medidas sanitarias y estar atentos para cuando se les notifique la segunda dosis, pues estaremos con gusto haciendo la difusión, haciendo la promoción para invitarlos a que se aplique la segunda dosis. Hoy estamos aplicando primeras dosis a la población mayor de 60 años de aquí, del municipio de Pénjamo. Doctor, yo quiero dejar bien patente y que el auditorio pues esté enterado. Aquí en el municipio de Pénjamo, la coordinación que se está llevando a cabo para esta jornada de vacunación ha sido del todo excelente, sobre todo muy ordenada. A diferencia de lo que aconteció en otros puntos del estado, aquí en Pénjamo se puede palpar, se puede sentir un orden, una armonía tremenda entre todas las personas que van a recibir su vacuna y desde luego quienes la van a aplicar y en este caso la jurisdicción sanitaria 6 presente y pues nuestro reconocimiento doctor, muchísimas felicidades y sin dejar de reconocer el trabajo que hace el doctor Benjamín Flores. Y pues de mi presidente, ¿qué puedo decir? ¿Ya lo vacunaron mi jefe? No, invitarte a ti a vacunar, mira, hay vacunas para todos, ahora que ya se vacunen, nos vacunamos, pero tú también ya te debes de vacunar, eh licenciado, ya nos debemos de vacunar los dos. Lo voy a dejar para el tercer día doctor. Exactamente. Sí, atinadamente usted lo dice, vamos. El tercer día, primero que se vacunen todos. ¿Y cómo se siente mi jefe? Estoy muy contento después de un año ver morir a tantos amigos, a tantos seres queridos, que inicie la vacunación, es el inicio de detener la pandemia, ¿no? Entonces, pues hacerles el llamado a todos a seguirnos cuidando aunque nos vacunemos, ¿sí? Porque todavía quedan muchos sectores de la población muy grandes sin vacunar, pero yo creo que esto va a disminuir el número de muertes, pues todos nos enfermamos, pero los que nos estábamos muriendo éramos los de mayores de 60 años, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que se va a evitar un gran número de muertes con esta vacunación. ¿Esta cantidad de vacunas que están llegando al municipio de Pénjamo, se contabiliza ya a todos los adultos mayores de la cabecera, de las comunidades, en su totalidad de Pénjamo, ¿alcanza a cubrirlos o todavía faltarán aún más dosis? Hay vacunas suficientes para todos, incluso, yo creo que debe de sobrar una parte de vacunas. Hay que recordar que llegaron las vacunas para los que ya fallecieron y llegaron las vacunas para los que se fueron a vacunar a otros municipios. Entonces, no hay que apresurarnos, no hay que aglomerarnos. Hay vacunas para todos. ¿En caso de sobrar, qué estarían haciendo con esas dosis? Bueno, pues aquí el doctor es el que sabe qué va a hacer si sobra una dosis, porque deben de sobrar o a lo mejor se van a venir de otros municipios a vacunarse. De entrada, la cantidad de dosis que está cuantificada para el municipio es calculada para que sea para el 100%, primeras dosis mayores de 60% de aquí del municipio. Es muy importante también comentarles, el día de hoy estamos vacunando en el municipio de Irapuato. Arrancamos a vacunar el día de hoy también primeras dosis de la cantidad que nos había quedado pendiente por cubrir. En Irapuato estamos abarcando cinco puntos. Estamos abarcando la Deportiva Norte, la Deportiva Sur, el Instituto Irapuato, el Inforo y la Universidad de San Juan. En total estamos aplicando 12,990 dosis más en Irapuato por parte de la Secretaría de Salud. Sin embargo, hay otros tres puntos adicionales, que es por parte del IMSS, están en el Cebetis, por parte del Issste, están en la secundaria oficial, y por parte de Sedena, están en el hospital del Ejército. Entonces, en esos ocho puntos estamos vacunando también en Irapuato. Adicionalmente, estamos vacunando el día de hoy también en el municipio de Abasolo. En el municipio de Abasolo estamos aplicando biológicos en el Poliforum y en el Hospital Comunitario. Entonces, la jurisdicción sanitaria el día de hoy tiene tres municipios activos, trabajando desde esta jornada ya estamos iniciando, que es Irapuato, que es Abasolo y que es Benjamín. Por lo tanto, las dosis, como bien lo dice el alcalde, aquí está el director del hospital, como bien lo dice, son las dosis suficientes para vacunar a todos los mayores de 60 años de edad. Y aquí, y es muy importante, hay que vacunarnos en nuestro municipio, porque cuando llegan las dosis y no correspondiera el biológico que se hayan aplicado en otros lados, entonces se complica porque tendrían que irse a otro lado a aplicar el biológico. Entonces, por eso lo importante, que se apliquen la dosis del biológico aquí, y ya en su momento, cuando llegue la segunda dosis, pues aquí mismo se la aplicamos y sin mayor conflicto. Acabamos de cerrar de vacunar, segunda dosis en Cuéramaro hace dos días. Entonces, ha sido un éxito, ha sido un resultado muy bueno, y esa es la invitación que hacemos para que la población, como bien lo dijo el alcalde, se vaya acercando poco a poquito en el transcurso del día y con gusto les vamos a brindar el servicio. En el caso de, ahorita que menciona, de Abasolo, también se hizo ahí una observación, el día de ayer ya se dio otra indicación sobre la edad. Se estaba hablando de que estaba vacunando personas mayores de 60 años, sin embargo, el día de ayer ya se dio la indicación de que por la existencia de más dosis, las personas que cumplieran años en este mismo año, el 2021, los 60, podrían adquirir la dosis. Aquí en Péjamo, ¿estaría sucediendo lo mismo o van a esperar? Ahorita, la primera aclaración es, es exclusivamente en el municipio de Abasolo, donde se aplicó este criterio, que a la población que cumple 60 años al 31 de diciembre de este año, se acercan al poliforum, se acercan al hospital comunitario, para aplicarle las dosis que tenemos disponibles como tal. Aquí no podemos adelantarnos a hacer ningún comentario al respecto. Aquí la invitación es que vacunemos a todos los mayores de 60 y seguramente, sin duda alguna, nos va a alcanzar para todos. Entonces, la invitación es que nos acerquemos. Tenemos en La Odeña, tenemos en El Mármol, tenemos en Cuevas, para facilitar el acceso a la población en la zona de la agradura. Entonces, ese es lo importante. Y los cinco puntos grandes aquí en la cabecera municipal, para que con ellos tengamos la posibilidad de brindar el servicio a toda esta región. Y en la región sur, ya pegado con la piedad, pues tenemos a los tres puntos César Santana, lo que es el centro de impulso y lo que es Laguna Lago. Esa es la invitación como tal. Y el requisito es sencillo, que sean mayores de 60 y que sean del municipio de Pengo. Muy bien, muchísimas gracias. Pues doctor, lo veo muy callado, hombre. Estoy esperando mi turno. Quiero comentarles que para el hospital tiene un valor simbólico muy importante, el que haya sido designado como un punto de vacunación. Sí, voy para allá. El hospital general es un hospital ancla de una red de unidades médicas. Es decir, a este hospital llegan pacientes procedentes de 50 unidades médicas. Llegan pacientes procedentes de Abasolo, de Cuerámaro, de Guanímaro y, por supuesto, los pacientes de Penham. En este grupo de población que atendemos, logramos aglomerar alrededor de 300 mil habitantes que vienen a atenderse al hospital. Durante el periodo más intenso que vivimos de la pandemia, vimos gente de todos estos municipios venir, padecer la enfermedad y algunos desafortunadamente fallecer. El día de hoy, ver que en nuestro hospital hay muchos adultos mayores, tiene un gran valor simbólico el hecho de que toda esta gente haya llegado hasta este momento, para recibir su vacuna y protegerse. Entonces, estamos plenos de alegría de que esto esté pasando en nuestro municipio y particularmente en nuestro hospital, donde hemos atendido gente y donde desafortunadamente también ha perdido la vida gente. Entonces, es una esperanza de vida que nace a partir de una pandemia, que nace a partir de una tragedia. Enhorabuena para todos los habitantes de nuestro municipio, enhorabuena para todos los habitantes de los municipios de la jurisdicción que están siendo el día de hoy vacunados. Y nuestro reconocimiento especial y directo también para usted, doctor, nos consta, nos consta porque lo vivimos y usted nos hizo favor de atendernos en diferentes ocasiones y pudimos comprobar ese énfasis que usted le ponía a toda esta situación. Dios lo bendiga, doctor. A usted, titular de la jurisdicción, doctor, también Dios lo bendiga. Y pues, doctor Juan José, también que Dios me lo bendiga mucho. Una última pregunta, doctor. Bueno, alcalde, ¿cree que sea necesario para la siguiente, para la segunda dosis, que vuelva a tener que hacer un llamado a la autoridad federal para que pueda ser suministrada en el municipio de Pénjamo? No, desde luego que no. Yo creo que es algo que debe de irse llegando las dosis. Yo creo que nos van a programar ciertos días después de esta dosis. Nos programan la siguiente dosis para ir cubriendo. Y también, ya que nos dan la oportunidad, pues agradecerle al presidente de la República, ¿no? La atención porque nos da esa esperanza. Muchísimas gracias. Bueno, Juato, grandeza de México. En Pénjamo hacemos las cosas bien, desde luego. Y pues también el gobierno federal de la República. Aplicación de la vacuna anti-COVID en el municipio de Pénjamo. Amigas, amigos, pues vénganse, vénganse a aplicar esta dosis, porque la dosis es vida. Enhorabuena. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. No hay necesidad de hacer una fila tan grande. Hay que venir poquito en poquito. Acuérdense que hay que cuidarnos todas las medidas, ¿eh? El cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos. No tiene caso aglomerarnos. Hay vacunas para todos. Muy bien. Seguimos a la orden, señores. Muchísimas gracias. Gracias.